A ver si me voy a poner a uno, cógelo, inténtalo al menos Vale, ahora escúpelo ¡Dios! Te ha puesto el asco Esta nueva temporada la empezaremos fuerte Silian y Tankage Bot Combo Uno de los combos supremos y más importante Complicado pero divertido Comparte el video con tus amigos y prueba este combo No será fácil pero merecerá la pena Que es largo a un buffo, adiós A ver, vamos a calcular Mira, a ver Interesante, interesante Ahora ¿Cómo está? A ver, objetivos Pegarle varias cubas A ver si las desgastamos un poco ¿Qué hace? ¿Qué intenta? Buena lengüeta Es que se escapa, salta Y no mola Gracias De nada Ahora Le di A ver Oh, le quito bastante No sé lo que me gustaría Oh, que bullying Residí por todos lados Mira, mira, mira Alá Soy un poco molesto Me han matado Espérate Uh Vamos No hay algo No sé Uy, no Ah, 25 de vida No puede ser Tengo una idea Con esto es una buena idea Silia No, pero Qué bueno Mierda Lo siento No te preocupes Tú corre Me van a hacer curar Wow Ha sido muy bueno Está bien, está bien, está bien Si hubiera fallado Hubiera sido muy No tiene sentido ninguno ¿Eh? ¿Qué demonios? Eso no tenía que haberte dado Sufre Sufre por tus pecados ¿Qué? 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 Bien hecho Bien hecho El minion sorpresa Exactamente Estoy de acuerdo Lo acepto Cuidado que se Mierda Corre Corre Conmigo me apuesta Vamos Corre rana Corre Hostia, se me mueve el jungla No, pero fuera de aquí Hombre Este es tonto Dios Es que combo Es un juego de montón Pon una Pon una Ahí Bueno Se iba a matar así La mató el Rakan Que buena Pobre tíxica tía ¿Dónde está? La otra Calculando 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 Corre ¿Qué? ¿Qué? ¿Cómo? Soy de puto papel Ah, me quedo yo la kill Ni le ha tocado ¿Eh? Mierda Están cargando A nuestro equipazo Se la cabrón Se la cabrón es Es que coño van por la vida LOL Voy a morir, ¿verdad? Ah, un toque de vida Yo te mataré Dios No sé de dónde estaba La verdad Me ha sorprendido Aún no me puedo comprar Lo que quería Pero LOL Guarda ahí A ver, coge Lo pongo aquí Tiene que pasar por él Por él A ver Hazlo Mejor Mucho mejor Así mucho más sencillo Entre comillas Es jugar al billar Es cinco y salvo Es aún más potente Ojo Pero si hay más Más niños No podemos hacer eso Hay que jugársela Hermano Hay que jugársela Vale, va La tengo ya A ver, espérate Coge uno si quieres Yo puedo darle ¿Vale? Toma, billar Bien hecho Está súper fuerte Ya ha vuelto Que se ha enfadado Míralo Ala Ha enfadado otra vez Hombre Uy Puede que venga Por nosotros Ten cuidado Que el jungla Míralo, míralo Dios Va un poco fit Ese chaval Gracias Bien hecho ¿Qué? Ah Es una estrategia Es una estrategia En conjunto No Buena Se muere Muy buena Le guatazo Dios Qué buena ha sido esa Estrategia en conjunto Dios Cuidado Aquí está El Píralo Es que hacerlo súper rápido Laura No puede pasar algo así No tiene que ser tan rápido ¿Por qué no? Porque si no explota Sí que explota Si el minion muere Explota Tienes que matarlo Tienes que El kill tiene que morir Ah, vale, vale Ya entiendo A ver Mira Díaselo Pero a ellos Vale, vale Ya lo he entendido Hombre A ver Vamos Hostia Pero es que quito un montón ¿Puede ser? Ojo No Lo que le he quitado A otra gente Vas a morir No Ah, el igná Y me lo trae Y me lo trae Igual Vamos Lo tengo Bien No se ha ido tan mal Y no ha muerto bajo torres Es genial Estamos mejorando Si viene alguien más A por nosotros Vamos a matarles Sí, tengo que hacer Bueno, no puede venir nadie Ahí Ahora vamos a intentarlo fácilmente Vamos a intentarlo A ver, a ver, a ver Cuando venga un creep O algo O lo que sea A ver, se va a poner a uno Cógelo Inténtalo al menos Vale, escúpelo Espera un momento Eso fue la intro No, no Puedo otro clip Puedo otro clip Vale, no Igual me revienta a mí también Ojo No No ¿Qué he hecho? Ala, vas a morir Sufre Ala Y cae ese carasco aliado Mátalo, mátalo, mátalo No 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 puedo robar Quisiliento para robar Quisiliento Qué peño Los equipos están mal hechos Porque todo el equipo Contra ya es primal Y nosotros no Gracias Riot Games Por la sincronización Que nos das Ya el chino es hablando Lo importante es jugar El equipo Y una puta mierda ¿Qué me hace Riot Games? Me estás haciendo bullying Me haces bullying Que vienen los 5 por mi ¿Qué hago yo? Tú disfrutas Ya está Madre mía Rien es un niño Gatman Loco Siempre recibo por todos lados Mira la Katarin Bueno Está acá lista Vamos a pillarle o algo A ver si le pillo Eh Fuera de acá A ver Cogí un creep Si puedes A ver Estoy tonto A ver Cogelo A ver Escúpelo Oh Dios La nuclear bomb Dios Que hate Bien 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 pensado Bien pensado Bien pensado Y ahora está Nidale intentando robarlo Hay que admitir que Wow Hemos flipado en colores Eh Hombre Pues Pero como está chulo Cuando se puede hacer Sí Es muy difícil Eso sí Falta matarla de una La bronce fiola está bien fin Me han dicho Ese es chileno creo No puedo ver No he fallado Soy malísimo Corre No Oh Mierda Mira mira Quieres ver algo Bueno Oh si lo hice Bien Adiós Que tilt Que tilt Que tilt Mátala a mi fuerte No me da A ver Ojo Why you bully me A la puta rana Tío Y ataca Y ataca La rana No 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 puede ser Bien hecho Bien hecho Le ha pegado Con la rana Chau Que bueno En que momento Es la puta rana Para atacar Su vida Eso sí O tema serio Amigos Tema serio A ver Voy a ponerle un creep A ver si ya es uno No jode la jugada Ya subo Para Cogelo Escúpelo Quita mucho Super divertido Explota Vale Tiene tegras Si falta Yo te aguanto Va por mi No puede No puede Adiós Está muy OP Oh Oh Hay creeps ¿Dónde están los creeps? Van a salir Van a salir Ahora Ahora Es el tanque Pero bueno ¿Qué hacen? No me escupas a mi Dentro de la jugu No Madre mía Me ha intentado matar Eso sí Un renso Silvio Un youtuber Silvio Gigi Bien jugado Niña Bien jugado Somos un buen duo Interesante Vamos a mejorar en team Work good job Hola les habla Renzo Gracias por ver el video hasta el final Si te ha gustado dale me gusta Y compártelo con tus amigos Me habías pedido muchísimo por muchísimo Silian y Tan Kenchen Bot Y es uno de los combos más importantes Pero más complicados de hacer Pero bueno Como inicio de la nueva temporada Creo que está muy bien para empezar Por los niños Si veo que el video tiene bastante apoyo Subiré más de los cuatro combos fundamentales Y supremos que hay Son un poco complicados de hacer Pero son muy divertidos Estaréis en los comentarios Como siempre Les ha hablado Renzo Y recordad No tiltearos mucho ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias!